Querido Eduardo Feisman ¿Lo tenés grabado ahí? Estoy lleno de emoción Esperá, 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 a ver Ah no, a este tenés que hacer vos, dale Pensé que tenías el grabado Este es mejor Ah, este es mejor, dale, dale Querido Eduardo Feisman Estoy lleno de emoción Se me ocurrió esta canción Y seguro no le erro Qué bien Los ojos se me mojaron Cuando lo vi con el Martín Fierro Te rompió el culo al gaucho ¿Cómo es el otro? A ver el otro El que me hizo el gaucho El payador Muy bien, Eduardo, a vos y Johnny Muy emotivo lo de Johnny Estoy muy contento, ayer estaba al aire Cuando pasó Y me iban mandando Ah claro, estaba justo al aire Y me puso muy feliz, la verdad Me puso muy feliz, realmente Merecido Un año muy bueno para vos Merecido Y para Johnny también Una caricia entre las alas Sí, totalmente Le vi la cara Me mandaron la foto Cuando apareció Mauro Y me internació No, fue muy impresionante porque Deberían ser entre 500 y 600 personas En el Luna Park Y todas de pie Aplaudiendo de pie Con la imagen de Mauro Viales Y bien merecido Y además con un aplauso cerrado Que debe haber durado, no sé Dos, tres minutos Una cosa impresionante La verdad se te ponía la piel de gana Sí, la verdad y merecido La verdad que Uno puede estar en acuerdo En desacuerdo Con los estilos nuestros Lo que no puede negar Que somos laburantes Sí, claro Obviamente Y ejercemos Con total dignidad Lo que hacemos Así que Obviamente Bueno, pero Vos Ya sos de la clase intermedia Pero Johnny Que siempre jodemos con la edad El otro día le decía Que a nosotros Nos enorgullece mucho Que los pibes Como él Como Leuquito Tiene una carrera por delante Vinaski ¿Sabes la carrera que tienen por delante? Pero por supuesto Dios mío Pero ver estos pibes Que tienen tantas bolas Y van tan al frente Nos encanta Llena de orgullo Obviamente Sabemos que un día Van a ocupar nuestra silla Dentro de 40, 50 años Pero bueno Van a ocupar nuestro sillón Bueno, ¿qué más? ¿Cómo te recibieron en tu casa? Bien Muy bien, muy bien ¿Tenés una repisa? ¿Vos a ponerlo? ¿Eh? ¿Tenés una repisita? Sí Es un mimo Yo lo que digo es Es un mimo A ver, con este tipo de cosas Uno no se tiene que agrandar Ni nada por el estilo Es un mimo al alma ¿Entendés? Además es un reconocimiento De tus colegas De tus pares Voy a decir algo Por ahí no sé Además el Martín Fierro Perdón, ¿eh? Es lo que yo decía ayer Quizás vuestros colegas No se dan cuenta Pero es el Oscar O los Emmy Que dan en los Estados Unidos Obvio Es el premio más importante De esta industria De la radio De la tele Obvio Obvio Es doblemente para vos Como para algunos de mi edad Yo renuncio al Martín Fierro Por otras cosas Pero realmente creo Que la gente no sabe Que a nosotros nos han pegado mucho Es que yo pensé sinceramente Yo pensé que primero que me iban a nominar Es la primera vez que me nominan La verdad que tengo la suerte Que la primera vez que me nominan Lo gano Claro Porque nunca en mi perra vida Me habían nominado Eso Justamente por nuestras posturas Claro Antagónicas al populismo Al populismo Yo pensé que en mi vida Me iban a dar un premio así Pero bueno Todo llega a mí Todo cambia Todo cambia Parece que empezaron a entender La gente y todo Que no era maldad Nada más era lógica Una visión distinta a la vida Qué sé yo También se la ganó sin ¿No? El Martín Fierro Ganó sin Como programa de salud Sí También me enteré Porque Alejandro Mi productor de la tele El programa de salud Fue el productor de él Así que Claro Varios Varios Para los amigos Y me ponen muy feliz La verdad que quería decírtelo Hoy le escribí a Johnny Los triunfos de ustedes Los triunfos de todos Nos ponen felices Porque nos dan fuerza Para seguir luchando Pero si este es un trabajo en equipo No, no, no Pero lo que te digo Repito Es raro ver A mis compañeros En el Martín Fierro Cuando digo compañeros Son los que quiero Sí ¿Por qué? Fueron años Duro 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 De castigados De negados De cuando había que criticar a alguien Era a nosotros Entonces ahora Es como un resarcimiento Y otro Martín Fierro bueno Que vas a tener Es cuando bajes el vidrio de tu auto El amor de la gente No También lo dije ayer El mejor Martín Fierro Es el acompañamiento Que nos da la gente Obvio Todos los días Cuando nos escucha en la radio O nos ve en la tele Obvio Ese acompañamiento De todos los días Es el mejor Martín Fierro Para nosotros Por supuesto Bueno Podés andar con el vidrio bajo Todos los días Claro Que la gente te dice Seguí adelante Lucha Pero bueno Si es de bronce Mejor Algo más Trajiste Porque esto pasa todos los días Los éxitos Nosotros desgraciadamente Vivimos con el éxito Este Es más El real Lo llamé a Eduardo Si el lunes Hacemos un fracaso Para cerrarnos un poco Pero Como van a ustedes Gracias también Ellos son parte De los Martínez Fierro Y la enana esta Esta es una cosa Un animal Un animal Es un animalito De Dios Tremendo Es mi mosa Bueno Escuchame una cosa ¿Dónde vas a poner Contame? Porque siempre yo dije No sé Yo tengo un escritorio Ahí en Calculo que Ahí va a estar Ahí va a estar Siempre Me acuerdo Una cosa Que nunca la entendí Una vez Estaban haciendo Como una feria americana Yo estaba en la casa De Zulma Fayad En La Lucila Y le fueron a pedir algo Para la feria americana Y sacó el Martínez Fierro De él Lo donó Y digo ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo podés donar Este premio? ¿Cómo le podés donar Porque aunque No te guste Porque te es en contra Es un mimo Es un mimo al alma Cuando te morís Cuando te morís Te llevas un Martínez Fierro Y eso es muy bueno A veces dos, tres ¿Viste? ¿Quiénes estaban? Los chicos de este programa De Campo Estaban todos De todos los canales Los pibes de este programa De Campo Bichos de Campo Bichos de Campo Les mando un beso enorme Sí Me mandaron un video Muy lindo Y la verdad que se merece Esa gente Esa gente que empieza A luchar Y a estar en la brecha La verdad que me emocionó mucho Bueno, ya nos pasamos los cuatro minutos Te felicité ¿Qué más querés que hagas? No aportás nada Yo no sé cómo Carajo Te dan un Martínez Fierro Como sos tan poco solidario Es un tipo de mierda ¿Qué querés, bicho? Apagáte eso ¿Qué querés? ¿No llegás? Estás una caña Así lo pagás Tienes fíjol ¿Qué querés? Tienes fíjol